Hola cibernauta, en este video tutorial vamos a ver cómo eliminar algunas partes de esta imagen que nos distraen por ejemplo toda esta gente que hay del fondo y también esta raqueta que tenemos aquí todo ello lo vamos a hacer con una herramienta que tenemos del corrector puntual muy bien, primero nos vamos a duplicar esta capa para ver siempre el resultado final duplicamos, botón derecho en el nombre de la capa y la duplicamos muy bien, y ahora ya podemos seleccionar la herramienta de pincel corrector corrector puntual me refiero, miramos que por arriba ponga el tamaño que tú deseas si no siempre puedes pulsar con el botón derecho y agrandar el tamaño y ahora solo nos queda ir pintando aquellas zonas que queramos eliminar y Photoshop automáticamente lo rellenará con lo que él considere fíjate, es muy fácil quitar elementos de la imagen si ves que no te queda perfecto puedes volver a pasar y verás que Photoshop automáticamente te rellena esta zona con lo que él considere seguimos con esto del fondo, perfecto, vamos a ver esta raqueta pintamos toda la parte de la raqueta y a ver qué hace, perfecto muy bien, ¿qué más podríamos hacer para terminar? reencuadrarla con la herramienta de reencuadre venimos por aquí, ponemos a este chico en el tercio derecho muy bien aceptamos y aquí la tenemos perfecto, fíjate con gente que distraen a la vista y sin gente ni raqueta que queda una foto mucho más atractiva venga, te dejo que vayas mejorando tus fotos de este verano y nos vemos en el siguiente videotutorial hasta ahora y nos vemos en el próximo video